Y continuando con el tiempo de lluvias que se avecina para los próximos días en la provincia china de Sichuan, ubicada en el suroeste del país, se han reportado seis muertos y cinco desaparecidos debido a las inundaciones que están dejando las lluvias torrenciales, situación que también ha dejado cerca de 100 mil damnificados. En la ciudad de Guanghang, el cuerpo de bomberos ha trabajado sin descanso para rescatar a los residentes de un complejo habitacional que fue inundado repentinamente. A continuación, más detalles. El departamento de bomberos de Dejan no es el más grande de la provincia. Sin embargo, desde la tarde del jueves han enviado a casi todos sus miembros. Hay solo una calle por la que el equipo de rescate puede acceder al complejo residencial y al otro lado, cientos de personas están a la espera de ser rescatadas. Sin embargo, los esfuerzos de rescate fueron suspendidos la mañana del miércoles debido a un torrente que avanza con gran velocidad y que apareció repentinamente en medio de la calle. Volteando una lancha a salvavidas. Tras varios intentos fallidos, los trabajadores de rescate recurrieron a una herramienta poco usual, excavadoras o bulldozers. Aunque parece una medida desesperada, ha resultado ser muy eficiente. Las excavadoras son el único vehículo lo suficientemente pesado como para poder pasar. Con base a la actual capacidad, pensamos que los trabajos de rescate continuarán por un par de horas más. También hay gente atrapada adentro que necesita asistencia médica, así que no podemos asegurar nada por el momento. Cualquiera que sea demasiado frágil como para ser transportado en excavadoras es evacuado en grupos pequeños por equipos de buceadores profesionales, también conocidos como los hombres sanas. Nuestro departamento está en el primer piso. No tenemos electricidad ni agua limpia y las necesitamos para el bebé. Esta noche nos quedaremos en casa de nuestros familiares. Estamos muy agradecidos por las oportunas evacuaciones. Soy maestro en un campo de verano de arte cerca de aquí. Estos son nuestros estudiantes y los voy a entregar sanos y salvos a sus padres. Propietarios de negocios y centros de entrega de paquetería están transfiriendo su mercancía y existencias a lugares secos. No puedo vender productos empapados a los clientes, así que estoy colocando los medicamentos en estantes más altos y necesito terminar de salvar mi mercancía antes de que suba el agua. Tengo una granja de cerdos en otro lugar y está inundada. Mis colegas y yo trabajamos hasta las 3 de la mañana para colocar estas tablas de madera debajo de los estantes como protección temporal. Tenemos cerca de mil paquetes en este sitio y he contactado a las oficinas centrales para poderlos mover de aquí. La ciudad de Wuhan ha emitido una alerta de tormenta de código rojo por cuarta vez en 24 horas. Las autoridades meteorológicas de China han advertido que habrá más fuertes lluvias y posibles desastres en la próxima semana. CGTN en español.